Música 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 y el canto de los huevos todos los partidos de la izquierda a derecha todos están jodidos secundanos torrenteros todos los truzas y muleros se van mucho a la chinada yo no les quiero nada Ya no nos queda nada, nada que ver Ya no nos queda nada, nada que ver Policías y ladrones son los mismos cabrones La mafia y el Estado, me camina el mismo lado Me cocina tu reyes a preparar una batalla Si estás sonando un poco, no me voy ¡Déjame lo que es! Así de raro, así de bonito ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo no? ¡Fuera, suena, suena!